El municipio de Tampico requiere de la construcción de tres drenes pluviales para reducir el riesgo de afectación con problemas de inundación, así lo informó el presidente municipal porteño Jesús Nader al dejar en claro que es urgente la creación de estas obras en diversos sectores de la ciudad. Mencionó que para estos proyectos se estima un presupuesto de un promedio de 250 millones de pesos para hacer realidad la construcción de drenes pluviales, con ello poder evitar situaciones que afecten a la ciudadanía cada temporada de lluvias. Esperemos que tomen en cuenta los recursos necesarios que requiere Tampico para evitar cualquier problema de riesgo, cualquier tipo de contingencia. El día de hoy solamente cayeron tres pulgadas y media y pueden ver cómo ha estado corriendo el agua, cómo se han inundado los diferentes sectores, los polígonos más vulnerables de esta zona y por eso pues estamos a tiempo de que lo reconsideren y que si Dios quiere sea ya algo realidad, que etiqueten recursos sobre todo para construir esos tres drenes pluviales que tanto necesita la zona conurbada de Tampico, Madero y Alta. El alcalde insistió en un llamado a la federación para que destine estos recursos económicos al municipio, petición reiterativa y de la cual se espera el apoyo de los diputados federales para las gestiones correspondientes en favor de la ciudad. Estamos hablando de cerca de 250 millones de pesos que se requieren para llevar a cabo estas tan importantes obras. Pues esperemos, eso es por parte de la federación, nosotros hemos hecho lo que a nosotros nos corresponde. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello. Gracias. 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 Gracias.